Hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección tenemos otra reunión teórica y ojo en la tendencia nuestra siempre teoría para la práctica a mí nunca me van a oír hablar de hipotiposis o de actante me van a oír hablar de descripción y de personaje quiero que me entiendan quiero que la gente entienda y aprenda todo lo que yo aprendí trató dárselos a ustedes y una pregunta que me hicieron por whatsapp en el grupo que o casualidad o casualidad me la hizo don ernesto de la figura recontra repetida como dijimos en el anterior enfocado era si nos hace la pregunta de vuelta estaba leyendo un cuento de roald dahl la señora bixby y el abrigo del coronel recomendado exclusivamente en estelar tal cual recomendado por marcelo y me llamó mucho la atención los primeros cuatro párrafos que donde no arranca con el cuento sino que hace una especie de pintura de época para mí donde dice como los jóvenes se casan como se separan y después dice que los jóvenes se reúnen ya de más edad a contar sus este sus tristezas en un bar y hablan de los matrimonios este malogrados y como en realidad es un negocio el negocio de las mujeres en esa época el matrimonio y el divorcio matrimonio y divorcio así iban quedando esquildados me llamó la atención que tarda cuatro párrafos largos en arrancar el cuento es decir acá hay uno que le puede llegar a gustar por cómo la pérfida la termina entonces digo bueno quiero saber tu opinión marcelo porque es este lo que me lo que me lo que me consulte a mí mismo es a ver si yo escribo esto y se lo llevo marcelo si según las teorías que hemos visto y las prácticas que hacemos seguramente es un es algo para terminar recortando sin embargo me a mí me gustó bueno la clave está ahí está justamente en el gusto quiero aclarar una cosa yo estoy preparando un libro que vendría a ser el quinto libro sobre estilo que se titularía corregido y aumentado está dentro de mis planes editoriales si dios me ayuda y se va a publicar es un quinto libro acuérdense de taller de contribución hacer el verso a través de escribir a través de corregir y este en este libro pongo ejemplos de autores absolutamente consagrados y roaldal es uno de los autores consagrados en donde mostramos problemas estructurales y de estilo de los autores incluso hay un mejoramiento humildemente del comienzo de uno de los más grandes cuentos de la historia que es la gallina degollada con esto que quiero decir marcelo no es la actitud de él pero hay gente que dice a si lo hubiera traído fulano de tal vos lo hubieras aceptado no le digo no si fulano de tal se equivocó te lo voy a decir y me importa un pito casi digo una barbaridad importa un pito se lo escribió este mongo aurelio o quien cats o sea las las únicas sagradas escrituras son las sagradas escrituras la clave está lo que decía recién en esto a mí me gustó claro que sí como no puede dejar de gustarte un prólogo que dice exactamente esto voy a llamarlo preámbulo porque técnicamente es eso es eso pero marcia mira el taller me dijeron que los cuentos tienen que empezar quemando goma perdón los cuentos cuyo tema empieza quemando goma tienen que empezar por necesariamente ustedes siguen que hay una sola manera de comenzar un cuento acá nosotros los que estamos en presencia de un narrador neutro técnicamente se llamaría intromisión del autor en donde roaldal cuenta digamos que piensa él acerca de la avidez de ciertas mujeres y la esclavitud a la que se someten a ciertos hombres el cuento como deseamos con los muchachos nacional a bixby y el abrigo del coronel miren cómo arranca quién me va a decir que esto digamos no le va a gustar américa es la tierra de la oportunidad para las mujeres quienes poseedoras ya de alrededor del 85 por ciento de la riqueza del país en breve se habrán hecho con su totalidad el divorcio se ha convertido en una operación lucrativa de sencillo arreglo y fácil olvido que las hembras ambiciosas pueden repetir cuantas veces gusten negociando beneficios que alcanzan cifras astronómicas la muerte del marido también aporta recompensas satisfactorias y algunas señoras prefieren confiar en ese expediente saben que la espera no será demasiado larga pues el exceso de trabajo junto con la hipertensión no tardarán en llevarse al pobre diablo llamado a expirar ante su escritorio con un frasco de benzedrinas en una mano y una caja de tranquilizantes en la otra sucesivas generaciones de juveniles americanos no se desaniman lo más mínimo ante ese espantoso panorama de divorcio y defunción cuanto más aumenta el índice de divorcios mayor se hace su ahínco los jóvenes se casan como ratones apenas entra en la puerta y una buena proporción de ellos tienen en nómina un mínimo de dos ex esposas antes de cumplir los 36 mantener a esas señoras conforme al tren de vida que están acostumbradas les exige trabajar como esclavos que es ni más ni menos lo que son hasta que por último cuando van alcanzando precozmente la edad madura un sentimiento de desencanto y de temor empiece a infiltrarse los despaciosos en el corazón y así les da por reunirse a última hora del día en pequeñas y prietas tertulias en clubes y bares para despachar su whisky y traer sus píldoras y tratar de animarse unos a otros a base de anécdotas el tema fundamental de esas historias jamás varía en ellas intervienen siempre tres personajes principales el marido la mujer y un canalla el marido es un buen hombre honrado y trabajador la esposa está aimada falsa y lasciva e invariablemente tiene algún enredo con el canalla cosa que el hombre es demasiado bueno para sospechar tan siquiera negras pintan las cosas para el marido llegarán infeliz a enterarse alguna vez está condenado a ser cornudo el resto de su vida si tal es su sino pero espera de pronto merced de una brillante maniobra se desquita por entero los agravios de su deprava de esposa que queda anonadada estupefacta humillada hundida el auditorio masculino congregado ante la barra sonríe mansamente para sus adentros y se consuela un poco con la fantasía aunque circulan muchas historias de este tipo anhelosas invenciones de un mundo de sueños obra de la desventura masculina la mayoría de ellas son demasiado fatuas para ser repetidas y también demasiado picantes para confiarlas al papel existe una sin embargo que parece superior a la demás en particular por el mérito de ser auténtica de extraordinaria popularidad entre maridos defraudados dos o tres veces y en busca de solas es posible que de contarse usted entre aquellos y no haberla oído previamente encuentre gusto en su desenlace la historia se llama la señora bisbe y el abrigo del coronel y su argumento es más o menos el siguiente punto y aparte el señor y la señora bisbe vivía en un apartamento más bien pequeño en un lugar cualquiera parte de centro y mayor realmente el que no le gusta esto tiene que estar muy emputecido por todo en la forma mentis de esta época formamente y la forma de pensar paquetitos como son viviste yo pienso y van y votan o a cova cola o a pepsi bueno si no estás tan hecho pelota te habrá encantado esto y es más roaldal te está diciendo que sos un cornudo te está diciendo si vos sos cornudo como este tipo te está diciendo si o no es terrible esto cualquier persona bien pensante que para mí significa no pensante agarra esto y lo rompe nosotros lo disfrutamos porque porque estamos tratando de aprender somos escritores y tratamos de ser mejores escritores todavía ahí está un poco la clave de la cuestión te gustó pero claro que sí y quien te dijo a vos que no había que poner preámbulos cuando piensen en esto que esto lo hablamos en el grupo de whatsapp piensen que el señor Edgar Allan Poe que era un señor que había definido en la short story como se la conoce hoy día hasta incluso ha dicho en el texto de ese dejo después abajo abajo en la descripción en la bibliografía dejó el link había determinado qué cantidad de palabras tenía que tener un cuento para hacer un cuento cuando todo el mundo escribe kilométricamente uno dice pero espera un cachito si Poe iba tan derecho al grano y siempre decía ojo que hay que mantener siempre la unidad de efecto y la unidad de efecto se mantiene digamos se obtiene no se consigue se mantiene y se consigue eliminando todo lo que no contribuye a la unidad de efecto quiere decir que si Poe no eliminaba los preámbulos significa eso que que el preámbulo los preámbulos de Poe contribuyen a la unidad de efecto me explico esa es un poco la cuestión Stevenson decía lo de la carne como era que lo decías vos Luca que segunda camarografía de Luca que el cuento el principio y el final del cuento son hueso del mismo hueso y sangre de la misma sangre ahí está la cuestión ahí está la cuestión cuando lean este cuento van a ver si el que lo leyó ya lo sabe después le dejo también el link lo sabe perfectamente pero si hubiera habido un alumno irrespetuoso que me dice vos si hubiera venido Roaldal me hubieras dicho que esto no servía ¿saben lo que yo hubiera hecho? miren voy a mi libro 25 noches de insomnio busco un cuento titulado tiempos difíciles página 113 lo leo tiempos difíciles de la banca así quien sostenga que los actuales programas educativos son absolutamente ineficaces se equivoca Figueroa y la historia que estoy por contar les demostrará la medida de ese imprudente error de geopolítica a despecho de los descreídos mi relato cuenta con el aliciente de ser verídico en un 92,7% absténganse mis ocasionales lectores por lo tanto de tildarme de conspiranoico todo lo que narraré enseguida sucedió y seguirá sucediendo cambiando algún que otro nombre de alguna que otra circunstancia aquí les dejo pues otra vela historia gracias a ella podrán comprender acaso definitivamente los alcances de los hasta ahora exitosos planes que el nuevo orden mundial y el poder internacional del dinero aplican en los distintos estados nacionales para liquidarlos por siempre jamás así mismo descubrirán porque nuestros jóvenes no tienen la menor idea de quienes fueron pongamos por caso Louis Armstrong, Lance Armstrong, Neil Armstrong el Petit Sobrejudo, la Gorda Matosas, el Flaco Calíbula ante Garmaz, ante Markovic, ante Pavelic James Lawrence, Lawrence Darrell o Lawrence de Arabia y porque también son ajenos al paradero del cerebro de Kennedy a la preparación de un buen asado a las brasas o al diseño de la letra O con un vaso, un lápiz y un papel hace décadas yo fungía como hombre orquesta en una petrolera multinacional de primera línea y sigue el cuento y sigue el cuento este muchacho, Roald Dalo, se está tratando a los hombres, a la mayoría de los hombres de cornudo yo estoy tratando a la mayoría de los jóvenes de que no saben ni hacer no es culpa de ustedes, no es culpa de ustedes pero sepanlo, sepanlo a que no se están sometiendo hay después en la marginalia una pequeña reflexión la marginalia, la marginalia de tiempos difíciles dice así porque el libro mío, de paso, compren el libro mío este, tiempos difíciles tiene como todos los otros cuentos una nota al final cada uno está, tiene en cuenta el origen del texto, etc, etc como le pasa a cualquiera vengo recopilando en mi memoria esta es la, con comentarios a tiempos difíciles anécdotas jugosas cosas que nos ocurrieron a mí y a los demás pero casi ninguna alcanza rango de cuentos por más riqueza humana o inhumana que desprieguen cuentos y anécdotas son dos estructuras muy distintas y distintos son sus objetivos de paso, repasamos lo que estuvimos viendo en anteriores programas la maquinaria del cuento, como enseñaba Cortázar puede compararse a una especie de trampolín psíquico que nos lanza ontológicamente es decir, a nivel del ser mucho más allá de los límites de la mera historia que uno pretende contar porque en la esencia del cuento hay un sentido de universalización de radiografía del alma que la anécdota no tiene ni pretende tener alcanzar dicho rango cuando uno está dispuesto a aprovechar sucesos verídicos para obtener de esa materia prima relatos verosímiles requiere de un olfato especial cuando a un experto le ponen ante los ojos una narración X su intuición le hace ver sobre todo en el final del texto si tal historia cierra como cuento los escritores primerizos suelen traer al taller especies narrativas lejanamente emparentadas con el cuento casos, retratos psicológicos, descripciones y desde luego anécdotas y por eso una de mis tareas habituales es mostrarles cómo pueden llegar a convertir esos textos en cuentos que apasionen hasta que ellos puedan descubrir por sí mismos ese cómo el cuento requiere otra elaboración si alguien pretende trasladar las cosas al papel tal como fueron en la realidad posiblemente la historia no tendrá ni pie ni cabeza literalmente hablando el trabajo consecuente y necesario me recuerda la diferencia que hay entre tararear una melodía inventada y volcar esa misma melodía en una partitura y con signos claros para que otro pueda ejecutarla pues bien, con cierto episodio que solo referirlo realmente se da un fenómeno notable se trata de la única anécdota de mi vida que puede ser llevada al papel casi como pasó en la realidad y venderla como cuento esencial y prácticamente hablando todo lo que sucede en tiempos difíciles entre las frases hace décadas y de nuestros tiempos tan difíciles es completamente verídico para su escritura a partir de un hecho real una historia desgraciada que me tocó testimoniar hace muchos años pero con este relato yo ya estaba dispuesto a ir un poco más allá la índole de 25 once insomnio me llevaba a tirar la casa por la ventana ese párrafo que dice pero me equivocaba de medio a medio introduce una novedad en la historia anuncia que las cosas no han terminado que van para adelante por eso la necesidad del preámbulo insisto por eso la necesidad del preámbulo de los dos primeros párrafos para que el nuevo cuento con su nuevo final cierre simétricamente un poco de yin en el yang y un poco de yang en el yang dos curiosidades para el preámbulo pesimista y el loco final ministerial me inspiré respectivamente en los relatos la señora Bisby y el abrigo del coronel del galés Robaldal y Víctorcito el hombre oblícuo de nuestro Isidoro Leicester un el universo de citas me incita bueno bueno mira juro y recontrajuro traeme recién hablamos de la escritura traeme una biblia no tengo que jurar no se debe jurar pero voy a jurar que esto no fue preparado la pregunta vino de la más sincera humildad y desconcierto y fue contestada de esta manera a veces precisás preparar al lector para que tu historia funcione mejor no es al pedo yo con esto no quiero decir por vista de lo pendular bueno vos no votaste a Macri ah sos kirchnerista vos no votaste a Kirchner ah bueno basta de ese binomio estúpido tercera posición si te conviene conviene y lo hacemos dicho de paso los gobiernos que estuvieron bajo la tercera posición lo que la gente conoce como fascismo no tenían programa no tenían programa no había un librito que te diga así se tiene que escribir así se tiene que hacer hacían las cosas que necesitaba la gente punto y vienen los los que ya sabemos y te dicen ah pero eso es populismo Falco funcionó la gente morfó la gente tuvo trabajo así que no jodamos más si funciona si funciona tener digamos un preámbulo en un cuento ojo el único cuento de Roald Dahl que tiene preámbulo el único cuento de los 100 cuentos que escribió hasta ahora que tiene preámbulo también no estamos diciendo que esto es lo que se debe hacer ah Marcelo dijo en el otro programa que había que escribir un preámbulo no hay que escribir cosas que funcionen concretamente que funcionen y si funciona que el cuento parta digamos digamos quemando goma bárbaro y si el cuento necesita un pequeño croqueteo y bueno flaco lo necesita lo necesita a veces que uno tiene ganas de ver una película europea medio lenteja pero densa las hay hay buenas películas europeas también pero otras quiere ver una película como Terminator como Titanic por ejemplo ¿ven? ¿por qué no? digo yo por qué no el tema es que es bueno todo todo lo bueno ¿por qué ver una película mala? vean Joe Joe Rabbit debe ser la película más estúpida de la historia del cine ¿y por qué la voy a ver? Marce bueno para poder comparar con lo bueno muchachos esto ha sido todo gracias por la pregunta pulgar arriba para el canal para Maceo y Marco si querés mandarle dos es un poco más de entusiasmo está bueno vamos todavía bueno gracias y lo seguimos con todo en esto que es Canal Taller de Corte y con ¡Suscríbete al canal!